y bueno pues seguimos seguimos aquí en Gears of Iron 4 con tu serie de México México Revolucionario y pues algo que no les había dicho algo que no les había dicho es que nosotros junto al imperio eh rusto somos fascistas bueno ya les había dicho que éramos fascistas pero fuimos los primeros fascistas y pues después surgió lo que es Rusia entonces eh a mí me gustaría ser los culpables de campearle el gobierno fascista a eh Alemania entonces vamos a ver qué tal qué tal nos va ellos tienen un ocho por ciento de fascismo entonces vamos a vamos a ver qué tal qué tal nos va haciendo pues este cambio ¿No? Que en vez de de lo que es autoritario pues se vuelva fascista esperemos que no no se vuelva democrático pero pues como quiera ahí va ahí va bajando va bajando lo democrático y pues sí el comunismo el comunismo también está bajando está subiendo más lo que es el fascismo por nosotros y mientras seguimos nosotros subiendo nuestra tecnología que por lo visto todo está muy bien estamos esperando que sea dos mil mil ya voy a decir diecisiete hombre de ahí disculpen si digo mal las fechas que ya estoy tan acostumbrado eh vamos a ver esto sí vamos a hacer esto el upgrade de la artillería seguimos haciendo un esfuerzo de infraestructura que va a estar en Yucatán y Oaxaca en el capítulo anterior pues como ustedes verán nos mandaron la invitación y pues forzosamente tuvimos que eh pues no aceptarla decimos no aceptarla no no ser parte de la facción entonces eh pues seguimos seguimos estamos utilizando poder político para pues cambiar la ideología del imperio alemán eh después del dos mil diez del del dieciocho o diecinueve pues eh se va a formar Alemania o sea así Germany por los americanos los aliados pues ya decidieron cambiarle el nombre después entonces vamos a ver eso vamos a ver cómo pues Europa se vuelve a se vuelve a a funcionar como estaba antes se empieza a formar tenemos treinta y cuatro fábricas no podemos tener más eh pues esfuerzo no no podemos tener más eh un slot más así que vamos a buscar una base aérea si me gustaría tener una base aérea cerca una base aérea cerca vamos a subir más eh equipo de infantería porque si necesitamos bajar esto ahí va ahí va está está bajando muy bien muy bien muy bien excelente estamos bajando estamos bajando que es lo que me gusta no tenemos equipo para entrenar tres divisiones así que vamos a esperarnos un poquito más mientras tenemos el esfuerzo de aire ya después quiero irme para acá para la doctrina para terminar estas doctrinas y estar hasta acá abajo por ejemplo aquí no ya no va a poder seguir me va a quedar aquí hasta el dieciocho y después seguir esto para militar creo que yo sé que aquí me van a dar más manpower y acá también me van a dar más manpower nos van a dar más experiencia si nos vamos de este lado porque eh pues aquí vamos a ganar lo que es los cores de Estados Unidos acá también vamos a ganar estos cores también el core de eh Belice y si vamos a tener eh pues estos este este plus por seguir esta esta línea eh podemos seguir también apoyando al imperio austrohúngaro antes de que deje de existir y ser parte de pues los los centrales pero no 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 podemos tener estos también para ganar eh fuerzas expedicionarias así es pero no no vamos a ver qué pasa con esta serie como quiera ya les había dicho cómo va a terminar ya teniendo lo que es toda esta tecnología esperemos llegar por ahí de 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 los veintes acuérdense que en 1928 29 cuando se termine la guerra eh Estados Unidos va a bajar considerablemente lo que es su capacidad eh militar si no es que ya la está bajando que no creo pero está subiendo lo contrario está subiendo y ahí va eh tiene el esfuerzo de equipamiento número tres y nosotros ya lo tenemos ya lo tenemos no más que si si ya lo tenemos nos bueno no no lo tenemos pero vamos a ir allá terminando esto que nos den una base aire vamos a tener una base de aire en Coahuila eso está muy bien aunque ya tenemos un más submarino tenemos eh submarino bueno tenemos que cambiar tenemos la posibilidad de hacer eh los early tanks y vamos a ver si podemos usar un early tank ya podemos hacer tanquecitos de la primera guerra así que vamos a ver vamos a cambiar nuestros submarinos para hacerlos mejor muy bien ahí está ahí está como vamos de este lado ya tenemos dos ah les había dicho que eh que vamos a hacer un desembarco si lo que pasa es que estoy esperando que tengan más unidades de lo que es eh esta parte ahí vamos ahí vamos entonces si me gustaría ver ver esto para que también nos den esto estoy viendo que aquí hay una base naval y ya la chequeé son para mil aviones mil aviones base naval de Francia Australia Australia todavía no se libera bien terminamos lo que es esta doctrina y vamos a hacer esta doctrina de esfuerzo para que nos den más lo que es el eh doctrina de de tierra y pues acuérdense que estos videos los estoy subiendo por eh por packs quiere decir que cualquier comentario que lea de ustedes pues se va a tardar en hacer efecto recuerden denle like estamos eh viendo a ver la forma de llegar a los 100 likes por video para que pues más gente lo vea y eh pero recordándoles que que somos los únicos que subimos este contenido en México así que pues vamos a ver que que tal nos va estamos viendo que todavía no podemos subir esto pero pues ya tenemos un destructor tres vamos a seguir haciendo más investigación vamos a ver que tal eh nos va en los veinte en 1920 ya cuando llegue a a esa fecha eh ya se va a acabar la guerra eh Estados Unidos va a llegar a una crisis eh no va a dejar de ser aliado eso sí téngalo por seguro en treinta mi entrente o sea tengo todo el entrente en mi zona entonces eh no sé si llegue este capítulo hasta lo que es la la fuerza eh segunda guerra mundial así que todavía no sé imperio otomano liberia liberia que anda haciendo liberia aquí Sudáfrica Bélgica y ahí está ahí va ahí va Italia como va comiéndose a Austria Austria el fascismo va a todo lo que da 23% contra 67 de los conservadores ahí va no me puedo unir a la facción todavía no quieren me habían dicho que si hago una golpe de estado de Estados Unidos no lo intenté hacer pero no me salió lo intenté hacer pero no me salió no 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 bien vamos a a sacar más aviones aquí me gustaría tener bombarderos y tener al menos aquí unos 200 muy bien ahí está seguimos haciendo más investigaciones y le damos como quiera tenemos bien poquitos 486 aviones 6 casas 20 bombarderos tácticos o sea es muy muy poco muy muy poco muy poco muy poco se me hace que en el próximo capítulo vamos a hacer lo de lo de lo de invadir Ecuador digo no creo que sea gran cosa invadir Ecuador pero pues vamos a tener aquí una pequeña vamos a tener pues ahora sí que 12 fábricas 12 fábricas más de las que tenemos así que pues no nos va a ser mucho pero sí vamos a tener una base naval aquí interesante de mil aviones sí para tener mil aviones mientras seguimos subiendo nuestra doctrina de esfuerzo vamos a darle a al esfuerzo de de aviones que eso es lo que también no estamos muy muy atrasados en cuanto a lo que son los aviones así que muy muy atrasados de hecho casi no no tenemos ningún esfuerzo de aviación nos vamos a ir por el bombardero ahorita terminando este esfuerzo nos queda un día muy bien y vamos a hacer el efecto de bombardero en el cual pues nos va a dar un bonus de 15% al momento de hacer los bombarderos tácticos los modelos así que lo seguimos de esta parte vamos a darle más armamento ya habíamos terminado otra factoría ya vamos a terminar el capítulo como quiera les agradezco a la gente que está viendo este capítulo que nos está dando pues su punto de vista que lo está compartiendo también les estoy pidiendo también que me digan pues qué más serie les gustaría que subiéramos aquí en el canal qué país les gustaría conocer qué qué más estaría interesante hacer para todos ustedes moviendo el submarino ahí está y bueno pues pues aquí terminamos terminamos recuerda pues dale like suscribirte y comentar también unirte a las redes sociales de Armes Games que tenemos en Facebook en Twitter que tenemos en Instagram para pues más novedades y con esta visual de esta de este pues base aérea de Coahuila que estuvo muy bien tener estas dos bases en Chihuahua o en Coahuila para poder pues mandar aviones al norte nos despedimos recuerda que pues vamos a seguir subiendo más este tipo de videos y nos vemos en la próxima hasta luego